Definitivamente a nadie le gusta que lo corrijan, pero ¿qué pasa si te corrigen cuando realmente estás infringiendo la ley? ¿Y qué pasa si el que te corrige es un chamaquito de nueve años? Y ahora yo voy a salir a la calle y voy a regañar a la gente que comete infracciones. Y los voy a amenazar de acusarlos con un policía a ver si son corruptos y me dan dinero. Oye, dame dinero, ¿estás cometiendo una infracción? No tienes el cinturón de seguridad. Le voy a decir al policía, dame dinero. Dame dinero. Le digo al policía y te va a multar, ¿eh? Va a ser peor. Dame dinero. Estás vacilando, ¿verdad? No. Estás en la línea pelotonal. Dame dinero. O le digo al policía, le digo. En serio, dame dinero, dame dinero. ¿Le digo? Mira, es peor, dame dinero a ti. Quedárselo a ver con la infracción que está cometiendo, ¿no crees? Dame dinero. Estás cometiendo una infracción. Dame el dinero. De acuerdo, te tiran al policía. ¿Quieres que le diga? Sí, le digo. Pues le digo. Dame dinero, estás cometiendo una infracción. Ah, sí. ¿No tienes el cinturón de seguridad? Ay, sí, tienes razón. Ah, entonces, me entiendo. Estás pisando la línea pelotonal. Luego, para atrás, ya tengo. La sigues pisando y le voy a decir al policía. Dame dinero, estás cometiendo una infracción. Dame dinero. Le digo al policía, ¿eh? Sí. ¿Quieres que te multe? Vas a tener que pagar más de lo que me vas a dar a mí. No tienes el cinturón, estás cometiendo una infracción. No estás cometiendo otra. Le voy a decir al policía. Le voy a decir al policía. No te sientes mal, le estás cometiendo una infracción. No, no tienes el cinturón de seguridad puesto y estás pisando la línea pelotonal. Ah, no es cierto, perdóname. Dame dinero, estás cometiendo una infracción. Le voy a decir al policía, ¿estás cometiendo una infracción? No te da vergüenza cometer una infracción. No tienes el cinturón puesto y estás pisando la línea pelotonal. ¿Cuál línea? Ay. No te da vergüenza cometer una infracción, no tiene el cinturón de seguridad puesto. No lo tiene, mira. Ahorita me lo puedo hablar. No te sientes mal.